Aquí está la presencia del Señor Y yo sé que tú joven tienes un potencial Tan grande Que yo hubiese querido que Dios me llamara En mi juventud pero no pasó Pero a ti si te pasó lo que a mí no me pasó Nunca permitas que el enemigo Robe tus sueños Porque el anhelo de este tu amigo Es verte Verte en el campo de batalla Verte que Dios te use con gran poder Y sé que en este congreso de avivamiento Tú estás recibiendo algo que quizás no te imaginas Porque a la verdad nosotros vamos de paso por aquí Y es bueno entender que mientras Vamos a hacer lo que se nos venga a la mano Porque el tiempo es corto Y los días son muy malos Así que joven yo te felicito Por haber Recibido el llamado del Señor A venir a este congreso Nosotros vamos a seguir Haciendo lo que el Señor nos mande a hacer Amén Yo puedo mirar definitivamente en alguno de ustedes Un ministerio internacional Internacional Con la I de Ismael Porque no solamente el Señor nos ha llamado Ellos Sino para que de tus lomos salgan príncipes también Sabes cada vez que en un momento dado Este cuerpo se cansa Escucho los latidos del corazón de Dios Que gimen por ti, por mí Y renuncio A caer en un estado De no hacer nada Renuncio A caer en un estado De solitar la iglesia Renuncio Y lo hago porque Nunca haremos lo que Jesús hizo Porque solamente lo pudo hacer Pero lo que esté a mi mano Mientras pueda hacerlo Lo voy a hacer Acuérdate joven En los días de tu juventud Antes de que vengan los días malos En los cuales Con un bastón O estés en una cama O estés en una silla de ruedas Y te acuerdas de tu juventud Y digas No tengo satisfacción en la vida que viví Porque me olvidé de mi Criador Tu vigor No te pertenece a ti Es ilegal Llevártelo a la tumba Es ilegal Delante del reino Llevarte tus dones Tus talentos A la tumba Está en contra De lo establecido por Dios No puedes llevártelos Si tú vas a un panteón Hoy en la actualidad Mirarán muchos tumbos De hombres y mujeres Que pudieron escribir libros Que pudieron hacer tantas cosas Por Dios Y no las hicieron Yo quiero que tomes conciencia joven La vida Solo se vive una vez Es como una moneda Tú la gastas como quieres Pero solo una vez la gastas No A veces El sueño Que Dios ha depositado en ti Pelea Lucha Para dar a luz Soñar Parte de Dios Amén Así de esa manera Es la secuencia Del primer mensaje Que prediqué Así como está de pie Voy a leer esta escritura Si gusta Hágalo conmigo Primer libro de Samuel Capítulo 10 Verso 1 y 2 Dice de la siguiente manera Esta es la segunda prédica De la primera que prediqué Si en el primer mensaje Todos quedamos embarazados De la gloria de Dios Hoy el tema de esta predicación Son Es más bien Las instrucciones Para los ungidos ¿Cuántos se califican Ungidos? Versión Dios habla hoy Dice la siguiente manera Primer libro de Samuel Capítulo 10 Verso 1 al 2 Entonces Samuel tomó Una redoma de aceite Y la derramó Sobre la cabeza De Saúl Y lo besó Y le dijo El Señor Te consagra Diga conmigo Te consagra Hoy Hoy Gobernante De Israel Su pueblo Tú lo gobernarás Y lo liberarás De los enemigos Que lo rodean Y esta será la prueba O la señal Que el Señor Te ha dado Que gobernarás A su pueblo Escúchame Joven Con mucha atención Porque el tema Que compartí Anticipadamente Y la historia Que acabamos de leer Dice para Quien es la unción Únicamente Y es para aquellos Que han dejado Que el Señor Los tome Que el Señor Se posesione De ellos Como en el caso De Samuel Que tomó A Saúl También la unción Según el tema Que predicamos Anteriormente Y la cita Que leímos Es para los Que se han Embarazado Así que las instrucciones De este tema Que el Espíritu Santo Tiene para ti Solamente Solamente son Para los Que se dejaron Tomar Por el Señor Posesionar Por el Señor Y que se han Embarazado De la gloria De Dios En otras palabras La unción No es para todos ¿Cuántos Quieren la unción? Y le voy a decir Algo En este congreso Él reparte Como quiere Tú y yo Somos candidatos Para la unción Si calificamos Para esta unción Primer libro De Samuel Capítulo 10 Verso 1 Dice Entonces Samuel Tomó Una redoma Con aceite Y derramándola Sobre la cabeza De Saúl Le besó Pregunto Nuevamente ¿Quién de ustedes Quiere la unción? Siempre que hablo De la unción Siento como corriente En mi cuerpo No sé por qué Me pasa Como que se me sube Algo así Se me baja Siempre No tengo muchos Temas grabados De la unción Tengo algunos Y cada vez que los veo Siento lo mismo Pregunto nuevamente ¿Cuántos De ustedes Quieren la unción? Sí Así que claramente Estamos entendiendo Que la unción es Para los que se han Dejado tomar Por el Señor Los que se han Dejado posesionado Por el Señor Y los que se han Embarazado De la gloria De Dios Eso lo entendemos ¿Me ha explicado Lo suficiente ahí? ¿Hasta ahí Si me siguen? Espero que no se me Pierda después ¿Sabe por qué Digo esto? Porque Saúl En su interior Él nunca imaginó Que él iba a ser Rey de Israel Pero en el corazón De Dios estaba De que Saúl Reinada Por eso lo tomó Se posesionó Y engendró Un sueño En él Para que fuera Rey de Israel Y le dijo Un buen rey No puede ir Sin la unción Al campo de batalla ¿Cuántos Anhelan la unción? ¿Sabe para qué Es la unción? Primero es para Servir al prójimo Para desgastarse Para alguien más Para servirle A otro Cuando usted Los ve aquí En la barca Del Señor Como hombres O ve mujeres De Dios ungidas Simplemente Somos marineros Que se nos Otorgó Un trapeador Una escoba Para barrer el barco Solo eso No somos Capitanes Solo el Señor Merece Ese nombre Y donde gobierna Un capitán Nunca va a gobernar Un marinero Por muy marinero Que se calle No va a gobernar Todavía quieren La unción La unción Es para servir El Espíritu del Señor La sigue queriendo Por la unción Vas a sufrir La sigues queriendo Dios está buscando Hombres conscientes Que entiendan La realidad De lo que es Dios Porque hay una unción Verdaderamente Que está reservada Para ti Desde antes De la fundación Del mundo Y esa unción Está aquí Dispuesta La quieres Ustedes pueden Creer Que lo que Dios Me ha dado A mí Quizás no es mucho Puede ser poco Para alguien Pero para mí Es enorme Ustedes creen Que al estar Aquí únicamente Ustedes están Recibiendo algo De lo que Dios A mí me dio Porque en el caso De Saúl Ese era El plan De Dios De acercarlo Al profeta Samuel Así que Las instrucciones Claras De este mensaje Lo repito Es Para los Que se han Dejado Tomar Posesionado Y se han Embarazado De la De Dios Ahora Póngame Mucha atención Y ojo Con lo que Le voy a enseñar No voy a durar Mucho Yo siento La presencia El Espíritu Santo Aquí Las instrucciones Del Espíritu Santo Son para ti Y son hoy 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 Dios Te está hablando Primer libro De Samuel Capítulo 10 Verso 1 Y dijo Samuel A Saúl Ojo Y atención Es esta Tu palabra Es tu palabra Que Dios Te da El Señor El Señor Te consagró Te ungió Hoy Gobernante Y reinarás A Israel Su pueblo Esta palabra Es tuya El Señor Te consagra Te escoge Para que puedas Gobernar Cuantos Quieren hacerlo En otras palabras Sin que tú Te des cuenta El Espíritu Santo Te está poniendo Un manto De reino Un manto De gobierno Un manto De unción Para que cuando Salgas de aquí Te vean Caminar Los demonios Con un manto De reino Un manto De gobierno Un manto De unción Y sabes Por qué De este congreso Tienes que salir Con ese manto Porque para que Puedas gobernar Toda hueste De maldad Que te hace La guerra Joven Lo necesitas No se puede Gobernar Cuando el enemigo Los demonios Vienen contra Nosotros Desnudos Necesitas El manto De reino El manto De gobierno El manto De unción Que por donde Quiera que pases La gente Puede decir De ti Hoy Ha nacido Su luz Y la gloria De la gloria De Jehová Está Por él Yo profetizo Sobre ti Joven Que ese manto Está sobre ti ¿Sabes por qué Quisimos compartirte Un mensaje Nosotros No porque No porque no Quieramos Que alguien Más participe Estoy hambriento De darle El lugar A quien Quiera Tomar Manto dado Porque esto Es grande Y no es suficiente No puedo hacer Mucho yo El señor Me habló claro Y me dijo Quiero que tú Prediques Le dije Señor yo tengo Un evento En Matamor Quiero que prediques Siempre que Empezar Algo Lo he empezado A hacer solo Abriendo brecha El siguiente Congreso Que hagamos Voy a tratar De invitar A alguien De una nación Tengo amigos Yo quiero Sembrar en ti Joven Quiero sembrar Mi ministerio Quiero sembrar Porque yo quiero Que tú seas Alguien En la vida Y puedas Hacer más Si se puede Más que nosotros ¿Cuántos tienen Ese manto De reino? ¿Cuántos lo tienen? Para eso Tú necesitas Ese manto Para poder Gobernar A las huestes De maldad Que te rodean Y te voy a decir Porque necesitas Ese manto De reino De gobierno De unción También Escúchame Joven Porque tú No estás En este mundo Para que Ningún Demonio De pornografía Ni de fornicación Ni de pecados Ilícitos Te gobiernen Por eso El anhelo De Dios Es que te lleves Esto Salgas De este lugar Diferente No naciste Para que Te gobernarán Renuncia Por favor Pastor Pero no puedo Pero podrás Hoy El Espíritu Santo Te pone Un manto De autoridad Aarón Pero es que Para mí Es tan difícil Porque de verdad Me meto A navegar Y de momento Me encuentro Que estoy En una página Que no debo estar Es por lo desnudo Que te encuentras Si Estás Arrepentido Arrepentida De que Porque has caído En ese estado Dios llora más Joven No te dejes Engañar No vivas De la misma Forma Renuncia Pastor No podrás Podrás Sal de este Congreso Con ese manto Y no te lo quites Por nada Y aunque el Diablo Quiera quitártelo No te lo quite Tú estás aquí Joven En este mundo Para gobernar Por favor Entiéndeme Te necesita La iglesia Te necesita Tu ciudad Te necesita Tu nación Tu nación Te necesita Jesús Te necesita Tú estás Tú estás aquí Para que el Señor Limpie la casa Por medio de ti Tú estás Para gobernar Para reinar Quienes Quienes Fueron Quienes Fueron los que Caron Ananías y Zafira Cuando cayeron Consumido por el Señor De la iglesia Quienes Fueron Fueron los jóvenes Los jóvenes El Señor Te dice Oye en este día Joven Tú estás aquí Para gobernar En este mundo Tú estás aquí Para reinar Y para liberar Aquellos que están Atados En otras Tú estás Tú estás aquí